Buscando atender al sector más vulnerable, el DIF Municipal de Jalapa de Díaz inició con un empadronamiento de personas con alguna discapacidad, esto para crear un programa en apoyo de estas personas que dependen de otra para sobrevivir, por lo que en cuatro días en que se inició la afiliación, cientos de personas acudieron para registrarse. Así lo dio a conocer Diana Torres López, directora de esta dependencia. Pues la verdad que existen muchos discapacidos en todas las comunidades, pues sí han sido un poco abandonados por administraciones pasadas. Entonces ahorita lo que estamos haciendo es reconectar los documentos para tocar puertas y ver qué tipo de apoyo se les puede dar. Sí, porque anteriormente cobraban unos, pero no todos. Y entonces hace unos días estuvimos con la titular María del Rocío García Pérez para ver qué tipo de apoyo tenía. Entonces sí, la verdad tocamos esa puerta y gracias a Dios sí nos parece que nos van a dar todos los apoyos. Dijo que existe entusiasmo por parte de todos los que trabajan en esta área, pues indicó que por la marginación en que se encuentran estas personas en las comunidades, había sido difícil darles atención. Pues mira, hay discapacitados o personas que tocando puertas para apoyarlas con terapia, yo creo que podemos lograr para que tengan una mejor vida. No dejarlos abandonados para que ellos sientan también que pueden trabajar, que vale lo mismo que cualquier tipo de persona. Y para otros, pues lo que son como sillas de rueda, bastones, muletas y varios tipos de aparatos para su discapacidad. Señaló que gracias a este programa y al enlace que tuvieron con el DIF nacional, los apoyos se darán de manera directa y sin intermediarios a las personas que necesiten implementos para su rehabilitación o en otros casos para que sean activos y emprendedores. Pues mira, otra práctica que tuvimos con María Rocío García Pérez, la titular, en la Ciudad de México, pues ahora sí que vimos esto, ¿no?, para platicar con ella y ver de qué manera coordinarnos, trabajar conjuntamente para ver los apoyos. Y ya que sean directamente, no ir, que ve acá y ve allá tocando puertas y nos mandan a muchas y al final de cuentas ninguna se nos sabe. Es lo que queremos con ella, directamente, y así se vio hacerlo directamente, bajar los apoyos y entregarlos personalmente. Por otro lado, la presidenta del DIF, María Fernanda Barbosa Sosa, explicó que la recepción de solicitudes para matrimonios concluyó desde el lunes y que 51 parejas fueron registradas en total, teniendo la oportunidad de darle certeza jurídica a su relación con el apoyo del gobierno municipal. En esta ocasión se pretende realizar una tradicional boda jalapeña mazateca, por lo que se les está invitando a los futuros contrayentes y, dependiendo de sus posibilidades, utilizar la indumentaria típica de este municipio para darle más realce a este evento que será histórico. Con información de Alejandro Morales, reportó Claudio Ortega.